Bueno gente, venimos a otro gameplay de Anten Ahora que así vamos a traer otro explorando el fuerte Tarsis Vamos a hablar con los NPC ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos los mejores compuestos del fuerte Casi seguro ¿Te ha dicho alguien alguna vez lo bonitos que son tus ojos? Pues no, pero muchas gracias por el cumplido Tienen un destello interesante Me recuerdan a los ojos de los Koroks ¿A los ojos de los Koroks? Sí, los Koroks son mi debilidad Es una locura porque soy reguladora Y se supone que solo nos interesan los negocios, ¿no? Supongo, sí, ¿tú lo dices? Lo dice mi familia Pero no me importa Yo tengo mis propios sueños Y uno de ellos es acariciar a una cría de Koroks salvaje ¿No tendrías que salir del fuerte para eso? Me da igual, no tengo miedo Y tengo un plan Si ese es tu sueño, deberías intentar cumplirlo Mi primo Deltón me dijo lo mismo Pues lo voy a hacer Vale, pero ve con mucho cuidado El exterior está placado de peligros Sí, sí, ya lo sé No te preocupes Que por eso me llevo a Deltón Además, no puedo contarte de dónde la sacó Pero Deltón tiene un arma magnífica Seguro que nos irá bien Eso espero Y oye, no te olvides de echar un vistazo al material nuevo Es de una calidad excelente En cuanto cierre Me voy a por Deltón Y acariciaré una cría de Koroks Ok Las conversaciones Locas Acabo de terminar una misión Un contrato para Matallas Aquí no se puede sobrevivir Baja la voz No hace falta que se entere todo el mundo Pero es que tienen que enterarse Si no son capaces de ver que este sitio tiene problemas Es que no están prestando atención Toda cosa con dientes fuera de esas murallas Quiere matarnos Y estoy convencido de que incluso las cosas que no tienen dientes Buscarán la forma Merrick, tranquilízate Los suministros no llegan ¿Quién va a estar tan loco como para entregarlos? ¿Cómo se supone que vamos a vivir? ¿Por qué vinimos? Porque no nos rendimos a la primera de cambio Si la vida se pone difícil, nosotros más Fuiste tú quien me dijo eso una vez Sí, es que No sé El calor La humedad Llevo con hambre tres días Esto tiene que mejorar La fruta me ha venido bien, gracias ¿Cómo la has pagado? La he comido por mi collar Pero si te lo regaló tu madre Y si todavía viviera Me diría que un trozo de metal Sirve de poco a un estómago vacío Ok Hola, ¿tienes tiempo para pasarte? Eh, compi Necesito que me aconsejes sobre mi Asunto delicado con los reguladores El asunto por el que perdiste el traje en una partida de cartas, ¿no? Ese mismo Bueno, pues fui allí para ver si podía negociar algo, tal y como hablamos ¿Te escucharon? Bueno, al principio sí Les hablé de todas las cosas valiosas que nos encontramos más allá de las murallas Montones y montones de cosas, ya sabes Claro ¿Y qué dijeron? Volvieron a insistir en que entregara mi traje y dijeron que los libranceros no somos de fiar ¿Un grupo de criminales dijo que no se puede confiar en los libranceros? Ahí fue cuando las cosas se descontrolaron ¿No se te ocurriría? ¿Empezar una pelea? Vaya que sí lo hice ¿Con miembros de una banda criminal organizada? Solo con algunos miembros Uff, mierda Seguro que he empeorado las cosas ¿Quién sabe? A lo mejor ahora se achantan Puede que seas demasiada molestia Doy cantidad de problemas, sí ¿Te metes mucho en estas situaciones? No Bueno Sí Si alguien se aporrea el pecho, yo tengo que hacer lo mismo A veces con centinelas incluidos Las malas elecciones que me gustan a mí ¿Y ahora qué va a pasar? Supongo que en algún momento podría reunirme con un jefazo E intentar arreglar esto Es una idea osada Mejor hacerlo cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes, por supuesto ¿Quieres venir conmigo? Claro La unión hace la fuerza, ¿no? Genial Vamos a partir cabezas juntos Superestrella Nada de partir cabezas Lo que vamos a hacer es estrechar manos Y enmendar errores Lo sé Era una broma Tengo que hacer unas cuantas cosas antes, pero... No lo retrases más, Raid Lo antes posible Ah, claro Desde luego, ya te aviso Excelente No lo bracken Así que... No lo hace No lo hace No lo hace No lo hace Ah, ya me sale para hablar de vuelta con ella Bueno, vamos a hablar Hola, ¿tienes tiempo para pasarte? What? No, ¿sabía como para hablar? Creo que salía bullao, me salía una combatación que no podía hacer ¿Qué pasa? No pretendía... Pues entonces mira para otra parte. ¿Tú misma? Bébete hasta el agua de los floreros, si es lo que quieres. Todo el mundo se acerca e intenta ayudarme, pero a mí hablar no me ayuda. Y no habrá nada que me ayude, salvo que puedas conseguirme grano de Antium. ¿Grano? ¿De qué hablas? Grano de Antium. Es lo que le da un sabor tan característico al pan de Antium. Era el atractivo principal de mi panadería. Mi proveedor dejó de enviarlo, así que no puedo hacer mi pan. Y sin pan no puedo mantener el negocio abierto. Maldita sea. ¿Cómo echo de menos mi horno? ¿Y beberte sirve de algo? Me ayuda a olvidar y rompe la monotonía. No necesito tus consejos ni tu compasión. Tengo bastante ahorrado para apañármelas, así que ocúpate de lo tuyo. Vale, vale. ¡Librancero! ¡Qué alegría verte! ¡Qué canto mira! Lo tengo. Al fin lo tengo. ¿Qué ocurre? Las runas son la clave, efectivamente. Qué rabia pensar que han estado ahí todo el tiempo, esperándome. ¿Has descubierto algo? Una excelente pregunta para la que tengo una excelente respuesta. La ubicación final del manuscrito Eliseo. Eso ha sonado a que me toca salir de expedición. Las runas hablan de la existencia de una cámara especial. Oculta en una torre que se alza en la cima de una montaña. En ese lugar se conservan varios objetos de poder. Reliquias moldeadoras, artefactos de más allá de la marea occidental. ¿Y un manuscrito? En efecto, un manuscrito muy especial. Muy bien. Una torre que se alza en la cima de una montaña. Debería ser fácil de encontrar, ¿no? He oído a Tassi murmurar sobre el dominio. ¿Sabías que una vez me escondí entre unos hongos podridos para evitar una de sus patrullas? Tuve sarpullidos durante días. A ver si nos sale alguien más para conversar, gente. Ya tenemos una conversación más. Y luego ya tenemos una misión. ¿Qué? Me marca como para ir a hablar con la chica esta que se supone que ya hable. Pero cuando me acerco... ¿Qué ha pasado últimamente? Eh, gracias por venir a ayudarme a solucionar todo este asunto de la alabarda. Ella es nuestro contacto. Nos reunimos con ella. Max. ¿Librancero? ¿Cuidas tú de esta alborotadora? Intento mantenerla con vida y que las calles sigan siendo seguras. Me parece estupendo. Todos queremos mantener la paz y vivir bien, ¿verdad? Esto habla bien de ti, Raiz. Bien, que se encargue él de hablar. Un momento. No lo habrás cabreado en algún momento, ¿verdad? Tú dirás. De momento, ¿no? Perfecto. Esto ya va muy bien. No tan rápido. Raiz está en un aprieto porque debe un traje, así de simple. Para esta gente, una partida de cartas vale lo mismo que un contrato. Mira, intentó negociar. Cambiar el traje por algo del mismo valor. He oído que eso no le salió muy bien. Puede que hubiera unos cuantos puñetazos. Mala elección. Una mala elección muy atractiva. ¿Qué? Nada, nada. ¿Qué hay que hacer para arreglar esto? Muy fácil. Que trabaje para mí. De eso nada. No soy una reguladora. No busco un regulador. Busco un librancero en el que pueda confiar. Trabaja para mí con contratos en condiciones, te lo garantizo. Y yo me encargo de que los reguladores más desagradables te dejen en paz. No lo tengo muy claro. Si los contratos son legítimos, podría ser un buen trato. Un librancero con su traje vale mucho más que vender un traje por piezas. Tengo que hacer ciertas cosas y no quiero centinelas en mi negocio. Joder. Me sacaría de este lío y podría volver a trabajar sobre el terreno. La atracción del peligro, ¿no? Sí, desde luego. Un peligro muy atractivo. ¿Qué? Nada, nada. Tenéis un trato. Ok. Bueno, resolvimos el problema, gente. Yo sé que voy a tener que ir a pelear. Una cosa así como decía. La conversación. Bueno, por lo que se resolvió hablando, ¿no? Así que bueno, gente. Nos estamos viendo en un próximo gameplay. Salud de... Salud de... Gracias.